El Azteca repleto, le damos la bienvenida a Argentina, quien participará por primera vez de un Mundial. Siempre procuraron contar la historia del fútbol masculino y al fútbol femenino lo soslayaron y lo ignoraron. No me voy a morir sin conocer al menos una jugadora que me cuente la historia de ese Mundial. Fuimos de cara dura, como quien dice, ¿viste? No les comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México, que estaba jugando al fútbol y en la selección. Allá llegamos a jugar sin camisetas, sin botines, sin nada. La camiseta que tenían nosotros, la lavábamos y se achicaba. Eran camisetas de reta. Es algo que no me voy a olvidar nunca a vivir. No podía creerlo, que le había hecho cuatro goles a Inglaterra. Pero no me voy a olvidar nunca a vivir. Qugarse, la coolura son la que nos hicieron.